Música Viajamos un aproximado de 70 kilómetros desde San Salvador hasta el encantador pueblo de San Rafael en Chalatenango El casco urbano nos recibe con su deslumbrante parroquia y parque central San Rafael es un destino que nos lleva a conocer un poco de lo que nuestra gente salvadoreña realiza para poder salir adelante día a día Así que acompáñenos en este bonito recorrido Nuestra primera estación fue la casa de niña Estelita, quien nos presentó la forma en que ella elabora las deliciosas quesadillas Un exquisito pan dulce salvadoreño que es muy popular en nuestra gastronomía Mientras se enciende el fuego para calentar el horno, nos comenta que se crió entre quesadillas Ya que su madre siempre las elaboraba para el consumo en casa Y debido a que en San Rafael se elabora cada año un festival dedicado a este delicioso manjar Sus ánimos aumentaron y decidió participar Siendo ganadoras en categorías como mejor quesadilla y la quesadilla más innovadora Ya que ellas han creado una deliciosa combinación de quesadilla rellena de poleada Una delicia para nuestro paladar Ya a las 7 de la mañana, 6, 7 me voy yo Yo salgo en la comunidad a venderlas Cuando no tenemos muchos encargos Si hay muchos encargos, pues casi solamente acá se venden Pues vía whatsapp, verdad Ahí estamos con mi número 72393915 Ahí pueden contactarme, verdad Hacer sus pedidos si quieren, verdad De 10 quesadillas en adelante, pues nosotros hacemos Verdad, ya nos comprometemos a entregar el mercado El distrito de San Rafael es un sitio ganadero Y gracias a eso, la abundancia de los derivados de la leche es increíble Es por eso que visitamos la casa de Arely Quien se dedica a la elaboración de productos lácteos Su familia ha elaborado cuajada, queso, crema y requesón para la venta en el pueblo Y también llevando sus productos hasta el mercado Zacamil En San Salvador Ahí los podrá encontrar los días martes, miércoles, viernes y domingos Ahora queremos mostrarle un proyecto que aún se está trabajando Pero promete ser uno de los sitios más increíbles para disfrutar en esta zona del país Le hablo de Chalatenango Country Club Con una de tres fases terminadas, este lindo resort está próximo a inaugurar sus instalaciones Para recibir a turistas nacionales y extranjeros Un espacio amplio, rodeado de naturaleza y muchas zonas de entretenimiento para toda la familia Es un lugar turístico que pretendemos de que las familias chalatecas Y las familias a nivel nacional y extranjera puedan disfrutar de una forma sana, divertida y pacífica Invitarles, estamos preparando la apertura de nuestra primera etapa de la mejor manera Para que se puedan acercar Vamos a tratar de generar ese día de apertura, un ambiente de fiesta De que ustedes puedan estar todo el día disfrutando música, comida Se puedan bañar, puedan utilizar las instalaciones Porque para nosotros el cliente va a ser lo primordial Que vamos a manejar en esta empresa Y que usted se pueda sentir bien en un momento de paz Se pueda relajar Porque ese es el objetivo Nuestra visión es de que usted pueda desestresarse Y olvidarse un poco de los quehaceres de la vida diaria A todas las personas que puedan ver este video Los invitamos a que se acerquen a San Rafael Que es un lugar muy bonito, un rincón mágico de acá de Chalatenango Para que puedan visitarnos cualquier día, los fines de semana o para las fiestas patronales No se van a arrepentir Correcto, tenemos el festival de la quesadilla en el mes de octubre Durante las fiestas patronales Donde pueden visitarnos Y ese día se hacen quesadillas con el producto lácteo Quesadillas de yuca Quesadillas rellenas Hay varios tipos de quesadillas Para que puedan visitarnos el día de la fiesta Si usted desea conocer más sobre opciones de visita En el distrito de San Rafael en Chalatenango Y otras zonas de nuestro querido país Le invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales Y comparta nuestro contenido Para este es El Salvador, Brenda Granados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!